Hola a todos, hola Lola, hola Dani, que lindo verte, hola Merce, hola Marcos, hola todos en Co-Living, ahí veo a un par, a Adriana, a Amanda, a Charlie, creo que te veo ahí al fondo también, puede ser, sí, hola Itziar, Blanca, hola Lisa, hola, que lindo verlos a todos este viernes en esta sesión de cine. Sé que vamos a tener una película muy, muy, muy graciosa, pero también es muy profunda, si realmente podemos tomar en la mente lo que nos está mostrando esta película, creo que nuestra vida sería, la experiencia que tenemos de esta vida sería completamente diferente, así que sí, estoy muy feliz de poder compartir esta sesión con ustedes. David, una vez más, tiene comentarios muy profundos acerca de esta película y se va a estar uniendo a través de toda la sesión, pero bueno, sí, sin más creo que podemos empezar con los comentarios de David ahora. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos, hoy van a tener un gran regalo porque tratamos de seguir la encuesta y ver cuáles son los temas y luego, al votar por estos temas, tú elevas estos temas y usualmente tenemos muchas sugerencias de películas para tratar de responder a estos temas, pero hoy tenemos un grupo de temas muy interesantes y estos van a sacar de mí una sesión muy profunda. Esta es como una clase maestra, muchos de ustedes han estudiado el curso, el curso es un gran libro y muchos de los maestros en la primera generación del curso enseñan el curso bastante intelectualmente, pero la experiencia del estado mental del curso de milagros del perdón es muy juguetón, es muy espontáneo, es muy feliz, muy dichoso y de hecho el estado mental que voy a tratar de enseñar hoy detrás de esta película para responder estos temas es anterior al tiempo, voy a tratar de ir dentro de tu mente contigo hoy, tan dentro que tú simplemente te vas a reír, te vas a reír y vas a decir, oh por Dios, no puedo creer que es así de simple. Ken Wapnick y Gary, ellos enseñan toda la teoría y la metafísica, como yo también lo he hecho y luego los tres pasos del perdón. No, nosotros vamos a ir mucho más allá de los tres pasos del perdón hoy. Esta es una clase maestra, ¿por qué? Por los temas. Tenemos que tener una clase maestra finalmente en el perdón porque los temas son tan profundos. En la encuesta en español, el número tres fue la falta de valía versus la inocencia divina. ¡Wow! Inocencia divina, eso es algo muy profundo. Cuando vas a adentrarte en la inocencia divina, estás yendo hacia el centro del Espíritu Santo. Tú no estás bailando un poco con el Espíritu Santo como tratando de hacer un baile. Estás yendo bien hacia el dentro de la luz cuando vas hacia la inocencia divina. Y por supuesto, dejas de lado todos los sentimientos de falta de valía que están bloqueando la luz, porque eso es lo que es el ego. Es la creencia de que tú eres algo que no eres. Es la creencia de que eres un ego en vez del Espíritu. Y luego parece que el miedo y la oscuridad y la falta de valía parece como una gran nube. Pero hoy vamos bien dentro, más allá de la nube. Entonces es muy feliz y gracioso, de hecho, cuando vas más atrás de la nube. Porque puedes mirar a todo. Puedes mirar incluso las elecciones en Estados Unidos. Es como todos los ojos están allí mirando. Pero nosotros vamos a ir tan adentro que tú te vas a poder reír de todo esto, de toda esta elección política cuando vas bien dentro. Y el segundo tema fue elegir el propósito sobre el placer. Sí, esto lo tiene también. Esto tiene elegir el propósito. Y luego el número tres es no, el número uno, perdón, no ver el error, no juzgues. Jesús dijo eso dos mil años atrás y las personas se han rascado la cabeza como, sí, eso suena muy bien, es muy corto, no juzgues. Exactamente, ¿cómo hago eso? Ese fue el canandrum del tiempo, el espacio y la historia, el canandrum de la raza humana. Pero me gusta como está dicho, no ver el error. Así es como lo juzgas. Tienes que ir antes del juicio. Tienes que ir tan dentro de tu mente, antes al juicio. Tienes que ir bien hacia la presencia yo soy en tu mente para ir detrás de ese juicio. Porque no es como si pudieses detener el tren de carga cuando ellos dicen, sí, ¿cómo paro de juzgar? No puedo parar de juzgar. Y hacen chistes, bromas. Vi alguien en Instagram que decía, sí, ¿quieres decir una broma muy graciosa? Vi, estoy iluminado. Bueno, este es un gran paso y la broma está en el ego. No es algo que es imposible, de hecho es inevitable saber quién tú eres. Porque Dios te creó como un espíritu perfecto y de hecho es un insulto a tu verdadera identidad en tu mente que duerme cuando tú tratas de jugar este juego y tratar de hacer algo que tú no eres. Así que no veas el error. Hoy tenemos un gran grupo de candidatos en la película de hoy y esta película se elevó por todo el resto de las películas que eran candidatas porque las otras películas no pueden tocar eso. No veas el error. Eso es espectacular. No veas el error. Esa es la enseñanza más profunda que vas a encontrar. Entonces, la mayor parte del tiempo cuando trato de enseñar esto no veas el error. Yo utilizo una película cuántica, pero hoy para la clase maestra vamos a utilizar una película lineal con gran humor y sí, va a estar Bill Murray en esta película. Necesitamos a él para que nos enseñe el perdón. Va a tomar un gran comediante en uno de sus grandes papeles para que nosotros podamos aprender el perdón, para que nosotros podamos aprender a reírnos de este mundo, como reírnos de todo lo que pensamos que era tan serio. Y también estuvo en la película Razor's Edge, que era la historia de ir a conocer a Ramana Maharshi, aunque no se llamaba así en Razor's Edge, pero era un rol muy serio. Pero acá Bill Murray está en su mejor papel enseñándonos a todos cómo podemos vivir en un estado de intuición. Intuición. Podemos vivir en un estado de la naturaleza involuntaria de los milagros. Eso no es un tema fácil de enseñar con las películas. La naturaleza involuntaria de milagros. ¿Por qué? Porque todos estamos tan acostumbrados al código del tiempo lineal. Todos fuimos enseñados atrás de la educación, atrás del crecimiento. Lo aprendimos atrás de nuestros padres, que había cosas en este mundo que eran muy serias. Algunas veces, como por ejemplo, terminar la comida en la mesa. Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo con mi hermana Mary Jo, teníamos estas escenas en la mesa del comedor, donde la regla era que tenías que limpiar tu plato, tenías que terminar tu comida. Y si no, no había postre. Y si no, podría haber más consecuencias y no hay postre. Entonces yo era un buen niño. David se limpiaba el plato y se comía la coliflor o el brócoli o lo que sea. Y Mary Jo lo miraba y decía, no hay forma. No hay forma que yo voy a comer ese coliflor y esto y esto. Y eso se convertía en una guerra. Los padres estaban como, sí, sí, vas a comer, lo vas a comer. Tú no vas a salir de esta mesa, te vas a sentar en esa mesa a todo el tiempo que se requiera hasta que te comas esa comida. Y no va a haber postre, pero ni siquiera te vas a levantar de la mesa. Y yo me sentaba ahí como, wow, tercera guerra mundial por un brócoli. Yo decía, come, come la comida. No. Entonces yo pensaba, wow, eso es interesante. Es una lucha de voluntades sobre la comida, proyectada en la comida. Y la madre y la relación de la madre y el hijo era el problema de la autoridad ahí traspretándose en la comedor. Y eso a veces sucedía más de una vez a la semana. A veces estaba, ¿qué tenemos para la cera? Eso suena como una guerra. No creo que Mary Jo va a comer eso. Y creo que van a hacer que ella coma eso. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo aligerarnos. Es por eso que necesitamos estos recordatorios. Necesitamos aligerarnos. Y necesitamos no tomarnos las cosas de forma tan seria. Cuando nosotros jugamos estos roles y nos atrapamos en el código, es como miramos la película Other Life, Otra Vida. Esa fue una muy buena película que nos habló de código. Cuando nosotros nos atrapamos en el código y vemos que esta programación parece ser... No estamos ni cerca del perdón. Usualmente es un camino muy duro porque estamos batallando. Estamos batallando para ciertos resultados. Estamos batallando para lo que nosotros creemos que es lo correcto. Estamos tratando de defender opiniones. Estamos tratando de hacer que otras personas vean nuestro punto de vista. Y eso no es muy feliz en absoluto. Y lo que nosotros queremos es aprender las lecciones felices del perdón y vivir una vida espontánea y guiada. Entonces la película de hoy se llama El hombre que sabía muy poco. The man who knew too little. Eso es lo que tú quieres ser. Quieres saber tan poco que no tienes ni idea de nada. Esa era una de nuestras posibilidades. Había otra película, pero esta película trae el humor de improvisación. Y básicamente Wally Ritchie es el nombre del personaje principal. Ese es el personaje de Bill Murray y tiene un hermano. Y Wally Ritchie es un americano que fue a Gran Bretaña y fue allí para sorprender a su hermano también americano, Jimmy, quien está viviendo en Gran Bretaña con su mujer, que también es británica. Y creo que su nombre era Paula o Pauline. Y él va a aparecer sin anunciarse a su casa. Y ellos están teniendo una gran cena en su hogar con diplomatas de todas partes de Europa. Y es una cena internacional y de repente Bill Murray, Wally Ritchie aparece en la puerta y ellos no saben qué hacer. La mujer de Jimmy decía, ¡Oh, ven, únete! Y el hermano Jimmy dice, ¡Sí! ¡No, no, 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 no! Eso es una terrible idea. Tenemos una reunión muy seria y tenemos un personaje como Bill Murray interpretando su ser cómico y salvaje. Y él dice, ¡No, esto no puede suceder! Entonces, básicamente, ellos van a regalarle un regalo de cumpleaños y ese regalo se llama el teatro de la vida. Y ese es un teatro de improvisación en donde los personajes van hacia ti. Dura tres horas y media. Y ese es perfecto para ellos porque ellos no quieren que él se encuentre en esta reunión formal que están teniendo con todos estos diplomatas de todas partes de Europa. Había alemanes y otros idiomas también. Entonces, básicamente, este es el mecanismo. Aunque no es una película cuántica, es un mecanismo muy bueno. Teatro de improvisación. Imagínate, imagínate si tú tienes hijos y todos los días cuando te levantas de tu cama tienes un tótem en tu mesita de luz que te recuerda que tú estás... Vas a enfrentarte con un día de improvisación. Va a ser una gran aventura. No hay nada que se pueda perder. Simplemente te vas a divertir con la improvisación y el teatro intuitivo. Y esta película se llama Teatro de la Vida. Es un buen nombre, el Teatro de la Vida. Esa es la forma de mirar este mundo. Ve hacia él con gusto. Ve allí con aventura. Ve con... Oh, Espíritu Santo, ¿qué es lo que me quieres mostrar hoy? Oh, Espíritu Santo, ¿cómo puedo aprender mi lección feliz del perdón hoy? ¿Qué tipo de aventura tú me vas a llevar para poder sentir la dicha de mi corazón, la ligereza, la felicidad, la felicidad que Dios me creó para hacer? ¿Qué tipo de día, qué tipo de aventura tú me vas a traer para que yo pueda conocer que mi voluntad es uno con el Dios y la voluntad de Dios para mí es la felicidad perfecta? Cualquier cosa que me lleve hacia la luz o hacia la felicidad perfecta tiene que ser un muy buen día de lección bien aprendida. Porque el Espíritu Santo necesita aprendizas felices. Y tienes que ser un aprendiz con voluntad. Y para poder ser eso, tú tienes que tener la voluntad de poder ir bien profundo hacia tu propósito o tu función. Esto no es acerca de paso uno, paso dos, paso tres. Estamos usualmente acostumbrados a pensar en términos de pasos. Incluso el curso dice, Dios va a tomar el último paso. Y Jesús dice, ¡ja! Dios no toma pasos. Pero esa es una forma de decir, tú vuelves hacia la creación, recuerdas la luz. No es realmente un paso. Dios no está ahí como, ok, ok, bien, acá está tu primer paso, tu segundo paso, tu tercer paso. Doscientos cuarenta pasos, no. Dios no toma pasos porque Dios creó el amor y Cristo y el Espíritu y la luz por la eternidad. Y no hay pasos en la eternidad. Los pasos son una forma en la que se podría decir, poner una forma que se puede manejar porque la eternidad está mucho más allá de lo que la mente que duerme puede entender. Entonces el tiempo tiene que empezar a colapsarse en etapas, pero todo el punto del colapso del tiempo es estar completamente presente o estar en la presencia, como habla Eckhart. Y creo que tenemos un muy buen ejemplo, aunque es una película lineal y no es una película cuántica, pero tenemos un muy buen ejemplo con Bill Murray hoy. Porque él tiene mucha ligereza del corazón, no está percibiendo la amenaza, él no está percibiendo el miedo, él no está en un modo de defensiva. Él está simplemente brillando el ejemplo del curso en donde dice, en mi defensión radica mi seguridad. Y eso es espectacular, de hecho tener una película en donde podamos ver eso como un testigo. Y la clave es su perspectiva. Él siente que se le está dando un regalo. ¿Qué si todos los días tú te despertases y pensases, el primer pensamiento antes de salir de la cama fuese, oh, hoy es mi día de regalo? Este es su cumpleaños y él está recibiendo un regalo de cumpleaños. Pero ¿qué si tú tuvieses la mentalidad que a ti se te está dando un regalo? No es como, ¿recuerdas esta canción de los Beatles? Es otro día. Eso es una canción muy triste, porque es como atravesar las emociones, semillarte el cabello, hacer tu cama, es otro día, es otro día. Ese es el ego diciendo, si estás atrapado en el tiempo del espacio y tú tienes que tratar de pasar otro día. Eso no es muy feliz, no es una forma optimística. Pero ¿qué si tú supieses que vas a recibir un regalo? Y tú no supieses qué forma en la que el regalo va a venir. Pero tú sabes que va a ser un regalo para tu corazón. Va a ser el regalo de la aventura, el regalo de la ligereza del corazón, el regalo de la risa, el regalo de jugar. ¿Qué si tú supieses que cada día que tú tienes ese tipo de regalo que te está esperando y todo lo que tú necesitas hacer a medida que te atravesas el día es deshacer, es envolver tu regalo? Esa es la parte divertida de Navidad. Llegas de tu regalo y sacas todo, sacas el papel, quieres llegar al regalo. Y si tú tienes entusiasmo y pensaste, ¡Wow! Esto es genial, me encanta esta mentalidad. Este es un regalo esperándome hoy. Es un regalo que está esperando suceder. Y yo puedo descubrirlo. Puedo descubrir el regalo. Eso es de lo que se trata esta película. Es por eso que es una clase maestra. Esto no es el primer paso. Tráe la proyección de regreso a tu mente. Segundo paso. Decide que no te gusta cómo te sientes. Tercer paso. Entrégaselo al Espíritu Santo. Y las personas dicen, ¿Cómo hago ese paso? Es difícil traer la proyección de regreso a la mente. Y eso es difícil. Y luego decide que no me gusta cómo me siento. A veces me gusta. Quiero sentirme enojado. Y luego, ¿cómo se lo entregas al Espíritu Santo? Es muy intelectual y analítico. Ese es el estilo viejo de enseñar el curso. Es como si fuese un libro y tienes que atravesar todos los pasos. Como uno, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Nosotros tenemos una clase maestra. Hoy vamos a ir en, vamos a poner en quinta y vamos a llegar a la presencia yo soy con diversión, con bicha, felicidad. Esto no se trata de tomarse las cosas de forma tan seria. Porque esa es la táctica principal del ego. Que tú creas que estás en el sueño. Que tú no eres el soñador. Y esta es una forma de volver hacia atrás y que veas que tú eres el soñador del sueño y puedes reírte de este sueño. Las consecuencias, él dice, de la creencia de la separación solo parecen ser serias cuando tú crees que son reales. Y ese es la gran broma. Como, sí, sí, ese es el libro que enseña que el mundo no es real. Sí, sí, eso es correcto. Pero está enseñando que el mundo es un sistema de creencias y las creencias no son reales. Y tienes que ir hacia debajo de esas creencias. Tienes que volver hacia la luz antes de que puedas reírte con este sueño. Tienes que ir bien profundo en tu mente. Tienes que ir bien debajo de todos esos pensamientos de ataque. Tienes que ir más allá de esa programación y códigos, más allá de los juicios. Tú no puedes estar en la nube de juicios y reírte. Porque si no, ahí simplemente estás pretendiendo. Estás pretendiendo que estás feliz. Pero si piensas que esos juicios y esas creencias son reales, eso parece ser un mundo muy serio, con consecuencias muy serias. Y esa es la programación con la que todos fuimos criados. Tienes que vivir y ganar dinero para vivir. Tienes que trabajar duro. Tú podemos trabajar. Podemos solucionarlo. Podemos solucionarlo. Y poder atravesarlo con un poco de ayuda de nuestros amigos. Y tratar de atravesar este mundo para tener una mejor vida. Pero de hecho, si nosotros aprendiésemos que la lección es confianza, y aprendiésemos a respaldarnos en nuestra mente, en la fortaleza del Espíritu Santo, a la luz del Espíritu Santo, para experimentar que las cosas están pasando para nosotros, no en contra de nosotros. Que todo está siendo planeado por el que conoce nuestro bien. Que todo tiene una ligereza en ello. Es como un show o un espectáculo de comedia. Es una divina comedia. Y, sin embargo, si nosotros estamos atrapados en la programación y el código, no lo vemos como una comedia. Para nada. Parece ser extremadamente serio. Entonces, pienso que tenemos una joya de película. Porque necesitamos tener un camino. Y necesitamos tener un ejemplo, una demostración de esto. Yo sé que para mí, cuando yo empecé a estudiar el curso, y empecé a entregarme a escuchar al Espíritu Santo y a la guía divina, empecé a notar que mis días empezaban a volver tan fáciles. Yo estaba como, ¡guau! Todo empezaba a ponerse en su lugar. Yo no estaba pensando acerca de qué iba a suceder en el día. Yo estaba con mi corazón bien abierto, y estaba como, ¡está bien, Jesús! ¡Otra aventura! Vamos a tener otra aventura milagrosa. Y luego tenía como lamparitas que se prendían todo el día. No tenía paparazzi, pero había lamparitas de personas felices y testigos. En donde yo estaba en un estado mental juguetón. Podría ser con mi gato. Podría estar afuera con personas. Podría estar en la naturaleza. Ni siquiera importaba en dónde estaba el cuerpo. Ni siquiera parecía importar que hacía el cuerpo. Podría estar en un restaurante. Podría también estar feliz en el baño. Estaba viéndome en el espejo en el baño. Puedes sentir la ligereza y la dicha que viene desde dentro de ti, irradiando a través de ti, fuera hacia el mundo. Pero todo está desde esta mentalidad que es anterior al tiempo. Y eso es lo que es el milagro. El milagro te está mostrando que no hay nada en lo que tengas que preocuparte. Como dice en la canción de los Beatles. No hay nada que te tengas que tomar de forma seria. No hay nada por lo cual te tengas que preocupar. No hay nada por lo que tengas que preocuparte. Esto es por la perspectiva que tú puedes tener. Y creo que esta película nos va a mostrar esto. Nos va a mostrar la perspectiva. Yo amo, adoro esta película. La última vez que mostré la película, la última película fue Yo soy Sam. Esa película la dejé simplemente seguir toda. Pero en esta película yo me voy a adentrar en escenas. Porque hay enseñanzas tan espectaculares, mecanismos de enseñanza tan grandiosos. Incluso al principio, es gracioso desde el principio hasta el final. Hasta cuando llegan los créditos. Y él ni siquiera sabe cuándo su teatro de la vida está comenzando. Y esa es la mejor parte también. Él tiene la mentalidad, teatro de la vida. Y luego, antes de que él sepa que el teatro está comenzando, Estos dos hombres vienen y sacan una navaja. Y le dicen, dame tu billetera. Dame todo tu dinero. Y por un momento él está como, lo tomó un poco serio. Y luego, Y luego tiene una gran sonrisa. Ah, ya empezó el teatro de la vida. Ahí cambia, cambia la mentalidad de que es un teatro. Incluso hay una navaja bien grande enfrente de él. Ahí lo está amenazando, tratando de tomar su dinero. Pero él va hacia el estado mental milagroso. En donde él está como, wow, empezó, ya comenzó. Y ahí viene el encanto de Bill Murray. La ligereza y la diversión. Eso es de lo que estamos hablando. Eso es de lo que estamos yendo. Estamos yendo a esa ligereza. Donde no nos tomamos las cosas de forma seria. Y tampoco nos tomamos las cosas de forma personal. Lo mantenemos bien ligero. Así que disfrutan de la película. Y me voy a estar adentrando en una de estas escenas. Porque él va a tener, va a haber un carnicero que lo va a estar persiguiendo. Va a haber una prostituta llamada Lori. Que tiene un asesino que se llama Spencer. Hay embajadores. Hay agentes, agentes secretos. Que están tratando de atraparlo. Esa es la mejor parte de esta película. Él tiene que enfrentar todo lo que nosotros tenemos que enfrentar. Lo cual, si tú estás en un estado egoico y de defensión, parece ser un desafío. Parece ser que muchas cosas están yendo hacia él. Esta película me recuerda... ¿Alguna vez ustedes vieron la pantera rosa? La película de la pantera rosa. Creo que hay muchas escenas grandiosas. ¿Tu perro muerde? Bueno, y él va y dice... Pensé que dijiste que tu perro no mordía. Ese no es mi perro. Hay grandes escenas. Pero la mejor escena es cuando los asesinos van hacia Clouseau, al inspector Clouseau, y él va hacia un baño, unos pequeños baños, y los asesinos están en ambos lados del baño, y ellos agarran los cilindros, y ambos están listos para disparar y asesinarlo en el pequeño baño químico. No sé cómo se dice. Pero bueno, Clouseau trata de agarrar el papel higiénico, y el papel higiénico se le cae de la mano, y luego se cae del suelo. Entonces Clouseau va hacia abajo para agarrar el papel higiénico del suelo, y los dos asesinos disparan y se asesinan a ellos mismos. Él está abierto y se siente muy cuidado, incluso los asesinos del mundo no pueden matarlo. Él nos está defendiendo como James Bond, se defiende a sí mismo. Él está en un estado mental que es tan inocente que él está más allá de ser atacado. Y eso es lo que Bill Murray nos va a mostrar en esta película. Él está en un estado mental de Clouseau, un estado mental perdonado, y es anterior a la posibilidad de ataque. Y ese fue nuestro problema. Estábamos tratando de lidiar con el ataque, como si fuese un ataque real, como si fuese un COVID real, como si fuese lo que sea. Un mundo de escasez, un mundo real de conflicto. Y Jesús está diciendo, no, 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 no. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones luchan consigo mismas. Y tienes que ver el mundo desde la perspectiva del Espíritu Santo para poder liberarte de eso. No puedes creer en la realidad de algo y luego tratar de ser indefenso o actuar con indefensión. Eso es lo que me encanta de la Pantera Rosa. Cruzó, no tiene idea de nada. Él es un inspector que está siendo, de hecho, muy cuidado. Y lo mismo con Bill Murray en esta película. Así que disfruten de la película y me voy a adentrar durante la película y siento que vamos a tener una discusión muy divertida luego. Y acá tenemos la clase maestra del perdón. Entonces, básicamente, ellos te van a llamar y te van a decir quién eres y a dónde ir. Ese es el Espíritu Santo. Todos los días, todo lo que tú tienes que pensar cuando sales de la cama en la mañana es voy a obtener guía e instrucciones para que me digan quién yo soy, qué rol tengo que jugar hoy. Eres el Cristo, eres el Cristo. Es demasiado. El Cristo es demasiado. Demasiada luz, demasiado pronto. Entonces, te van a dar un rol que interpretar. Vas a obtener guía. Te van a decir con quién encontrarte, a dónde ir. Eso es maravilloso. Tenemos un productor de cine que vino acá y empezó a hablar con Andrea que está allí en Co-Living en la casa y básicamente Andrea, la madre de Raúl es la madre y habla acerca del curso del milagro y entonces, porque lo invitaron a venir acá y Raúl ni siquiera sabía que iba a pasar su fin de semana con nosotros, pero sí pasó el fin de semana con nosotros y tuvo el tiempo de su vida. Tuve una gran aventura acá con nosotros por un par de días. Y ahí es donde se encuentran ahora y tienes un mecanismo de aprendizaje, es un teatro de la vida de improvisación en donde ellos te llaman y luego te dicen quién tú eres y a dónde ir. ¿Qué tan simple puede ser? Esas son nuestras instrucciones del Espíritu Santo. Cada día cuando nos despertamos se nos puede decir quién somos de una forma conceptual que nosotros podamos entender para jugar e interpretar ese papel. No es lo que nosotros somos en la realidad, pero es quien nosotros somos por el día y se nos da lo que necesitamos para interpretar esa parte de forma perfecta. De hecho, el Espíritu Santo lo va a hacer a través nuestro. Nosotros ni siquiera tenemos que tener nervios acerca de las partes o qué es lo que se nos pide que hagamos. Jesús dice en el curso que no puede ser difícil hacer la tarea que Cristo te encomendó pues es Él quien la realiza. En otras palabras, Cristo va a hacer actuar a través de ti y todo lo que tienes que hacer es aceptar tu asignatura del día, sea lo que sea. Tú no tienes que predecidir qué es, no tienes que planearlo. Se te va a dar y todo lo que tú necesitas para cumplir esa parte para el día se te va a dar. Eso es lo que Jesús quiso decir dos mil años atrás cuando Él dijo deja que mañana se ocupe de mañana. Lo que es del día es suficiente. Básicamente está describiendo lo que estoy hablando ahora. Básicamente está diciendo todo lo que tú necesitas para experimentar en ese día se te va a dar, completamente se te va a dar y tú no estás a cargo de decidir el rol o decidir cómo pasar tu día. Incluso en la toma de reglas para decisiones al final del texto del curso Jesús dice decide el tipo de día que tú quieres tener. Si quieres un día feliz, un día que fluye, un día dichoso, un día feliz, decide el tipo de día que quieres y luego dite a ti mismo si no tomo decisión por mi cuenta ese es el tipo de día que se me dará. Entonces es por eso que ahí lo frené. El hermano le está diciendo relájate. Es teatro de improvisación y ellos te van a llamar a ti y te van a decir quién tú eres y a dónde ir. Y luego te guían a través del proceso y ese es nuestro ser intuitivo. Eso es lo que hace nuestro ser. nos guía a través de todos nuestros días. Nosotros personalmente no tenemos que tomar responsabilidad por ello porque cuando tomamos la responsabilidad por todos los pensamientos del día ahí tomamos personalidad personal y así Jesús nos dice que es como que tienes culpa. Si tú entregas estos pensamientos al Espíritu Santo y oras decide por Dios por mí muéstrame el tipo de día muéstrame lo que necesito ver ahí le estás entregando todo y poniendo todo en control de Cristo y no estás tomando responsabilidad personal por esos pensamientos pero cuando tienes un autoconcepto y piensas que eres personalmente responsable por cualquier cosa por votar por ganar dinero para vivir por preparar comida por limpiar la casa por todas las tareas diferentes y responsabilidades si tomas responsabilidad personal por esos pensamientos vas a sentir la culpa porque vas a sentir como que no eres lo suficiente y te estás preguntando si eres lo suficientemente competente para atravesar todas las tareas de día pero si tú lo das tu vuelta como el teatro de la vida como lo está haciendo Bill Murray aquí estás dando toda tu mente para ser usada de una forma de mucha utilidad y de mucha sanación y productiva no hablo productivo en términos de resultado y dinero y todas las cosas del mundo estoy hablando acerca de tu felicidad ese es un día productivo si tienes un día feliz ese es un día productivo ¿por qué? porque la voluntad de Dios para ti es la felicidad perfecta y si estás en alineación con Dios ese es un día exitoso si tienes un día feliz entonces bingo entonces has tenido una gran puntuación en el medidor de Cristo porque Cristo es un ser feliz y tú fuiste creado como Cristo así que aquí vamos ahora este es la cabina telefónica del Teatro de la Vida es la cabina telefónica de Gran Bretaña es rojo así es como se ven y supone y así es como empiezas el Teatro de la Vida vas adentro y suena el teléfono y respondes excepto que cuando él va a responder él tiene la mentalidad que está siendo llamado al Teatro de la Vida pero en realidad está recibiendo una llamada de un asesino que está involucrado en un complot de espionaje y todos se encuentran en la perspectiva esa es toda la enseñanza es por eso que esta es una clase maestro si tienes la perspectiva correcta deja que el ego te traiga cualquier cosa si tú tienes la perspectiva correcta te vas a reír a través de cualquier cosa porque no te lo vas a tomar de forma seria y Bill Murray él tiene la mentalidad correcta ahora tiene un poco de traspitación pero el hermano dice no te preocupes te van a llamar te van a decir quién tú eres y qué es lo que tienes que hacer y eso es todo lo que él necesita es todo lo que él necesita el regalo de su hermano y esa perspectiva entonces eso es lo que se está compartiendo aquí es una perspectiva es de lo que se trata esta película es acerca de aprender a compartir una perspectiva con el espíritu ok aquí vamos disfruten el recorrido el viaje de tu vida ahí está Boris el carnicero es por eso que es tan bueno todos los símbolos de este mundo son simplemente símbolos entonces esto parece ser como un espionaje internacional un complot que involucra asesinos poner una bomba en una reunión política todas las cosas que el mundo diría que es terror es malvado es oscuro no, no lo es no lo es son todos símbolos e imágenes y el Espíritu Santo pudo utilizar cualquier cosa entonces eso es lo que es genial acerca de esta película que él se le da la sugerencia de que él va a estar en el teatro de la vida a él se le dice que es un regalo y yo te digo que puedes ver atrás de estas escenas Wallace Ritchie está disfrutando la parte que se le da él no está haciendo esto con la mitad de su corazón sino que va y pasa tres minutos interpretando al agente secreto con su pistola y así es como los niños juegan cuando juegan juegan de forma completa y se sumergen en el rol no se lo toman de forma ligera y creo que esa es una de las cosas que tienes que sobrepasar cuando tú piensas que ya sabes lo que es el mundo cuando tú piensas que ya sabes lo que es una situación peligrosa cuando piensas que ya sabes lo que es el negocio lo que el comercio es lo que Jesús básicamente nos está diciendo en el curso que tú estás dejando que tu aprendizaje pasado dirija tus días y no puedes escapar de este mundo si tú ciegamente sigues tu aprendizaje pasado tú crees que eres el rol que se te dijo que eras pero el Espíritu Santo tiene que dar nuevos roles para ayudar a expandir tu mente expandir tu conciencia y llevarte hacia la luz porque todos esos roles antiguos del aprendizaje pasado son el pasado que se está repitiendo de una forma diferente y eso es lo que es la reencarnación es interpretar las mismas creencias y juicios y pensamientos oscuros y creencias limitantes una y otra vez Jesús dice en el curso que la historia no se repetiría si no sigues haciendo el mismo error en el presente esa es una idea muy profunda la historia no se seguiría repitiendo si no sigues haciendo el mismo error en el presente y cuál es ese mismo error excepto el autoconcepto entonces aunque nosotros sabemos un poco de la película que Wallace Ritchie él es un empleado en una tienda de videos en Iowa que tiene un poco de dinero de su hermano James Jimmy y él ha decidido sorprenderlo y ir hacia allí y ese es lo que es su autoconcepto él trabaja en una tienda de videos y la broma de la familia es que se encuentra en la industria de la película de cine y es un empleado de una tienda de videos pero me gusta eso porque un empleado de una tienda de videos no es un autoconcepto muy arraigado como por ejemplo los roles de ser un padre o de ser un hijo o el CEO de una compañía o algo por el estilo es simplemente un rol temporario que él interpreta para ganar un poco de dinero y ahora está en unas vacaciones en su mente y él está en el teatro de la vida y él está disfrutando cada momento del teatro de la vida él no está empujando esto él está completamente permitiéndose ser utilizado en esta aventura y sin embargo el Espíritu Santo nos está mostrando el contraste de un complot de espionaje que él cree que es el teatro de la vida lo clave es que él piensa que todos son actores él está seguro de que todos son actores yo veo Susan por ejemplo si tu hija si tú estuvieses segura de que tu hija está actuando y que ella está diciendo no voy a utilizar mi título de psicología no voy a utilizar nada no me digas qué hacer mamá no me digas lo que sobre el curso de mirados si tú estuvieses segura que ella está actuando dirías bravo wow ganas un premio estás interpretando a la mejor tónica resistente que he visto esa es una interpretación espectacular eso es lo clave él cree que está en el teatro de la vida entonces él cree que todos están actuando vienen hacia él con una navaja dame tu dinero y le toma un minuto pero él dijo oh no sabía que ya había compensado en cuanto él dice en su mente ha compensado todo lo que él ve es dos actores y luego cuando voluntariamente él les da su dinero él dice quiero eso de regreso al final no quiero de regreso ves él ha completamente adentrado en esa mentalidad de que todo esto está siendo todo y Shakespeare dice todo el mundo es un teatro y cada uno debe interpretar su parte y también Shakespeare dice que mucho ruido y pocas nueces pon eso junto todos tienen que interpretar su papel y mucho ruido y pocas nueces este es un mundo generado de miedo este es el teatro del ego pero si tú tienes tu propósito el cual es recordar que estás soñando y que estos son personajes y son actores si tú te puedes quedar con la ligereza la dicha de que todos son actores tú puedes divertirte tanto como Bill Murray y Wallace Richie está teniendo y él se está divirtiendo mucho porque incluso se toma el tiempo extra para decir esta puerta es muy dura y luego agarra el mazo y es muy cuidadoso tratando de sacar el mazo de la puerta él está poniendo todo su corazón en este acto él no está no lo está haciendo a medios y luego tiene el mazo y ve una pistola y dice ahora voy a agarrar eso y luego agarra su papel de Clint Eastwood te sientes que tienes suerte hoy interpreta Clint Eastwood es tan juguetón y puede tomar estos papeles de los actores para divertirse y eso es lo que él está haciendo y pienso yo si tú tuvieras un vistazo de todos los milagros que yo he tenido en mi vida me he divertido una vez años atrás tuve una motocicleta y estaba yendo a un lugar la policía me frenó y tuve encuentros muy divertidos con los policías con los abogados con personas en todo tipo de posiciones pero si lo miras a través del filtro del ego lo estás mirando a posiciones de autoridad como mejor tener cuidado pero puedes ver con él que él está él piensa que es un agente secreto que se llama Spencer y él lo está disfrutando disfrutando de su rol y él está yendo de cena a cena y se le está diciendo dónde ir y él está jugando con eso yo creo que eso es como la naturaleza involuntaria de los milagros cuando yo me encuentro en escenas ya sea si estamos filmando una docu-serie o teniendo una cena o estamos con personas yo me encuentro en tantas escenas diferentes en donde a medida que pienso en la escena pienso dentro me voy a divertir con esto no sé lo que va a suceder pero me voy a divertir y imagínate si tú vivieses tu vida con ese sentimiento en el corazón divertámonos acá él se está divirtiendo con el rol que se le ha dado y él va a disfrutarlo por completo es como un regalo él lo está viendo como un regalo este es él decidiendo regalo y entregándose completamente y eso es lo que tenemos que hacer no podemos pensar en el perdón como un esfuerzo como oh ahora tengo que perdonar tengo que enfrentar todos estos pensamientos oscuros y dramas pero si atramezamos el día pensando qué es lo que sigue y qué es lo que tengo que enfrentar y qué es lo que tengo que sobrepasar y eso no es la actitud que el espíritu nos quiere que tengamos es más como el sentimiento de descubrimiento y de aventura y divertirnos y sí pienso que tenemos que adentrarnos en el ritmo de esto él se ha entregado y realmente se está adentrando más y así es como sucedió en mi vida mientras sigue siendo una búsqueda intelectual o algo conceptual una ecuación ecuática estás tratando y tu vida parece ser como un cubo de Rubico y estás tratando de que el cubo de Rubico esté en su lugar eso no es divertido a mí no me gusta pensar de mi vida como un cubo de Rubico a mí me gusta divertirme y sí me divierto con estas películas las personas me han dicho parece saber que te estás divirtiendo sí, lo estoy esto lo disfruto ni siquiera miro las películas a menos que las esté mirando con mis amigos ahora las he visto todas no puedes ni creer cuántas veces he visto estas películas pero siempre es como la primera vez porque me adentro en la aventura la diversión estamos compartiendo algo juntos estamos compartiendo algo extremadamente profundo juntos estamos compartiendo las experiencias más profundas que podemos esperar en este mundo juntos hoy si estás en otras partes será de noche pero estamos compartiendo la hora y para mí eso es profundo pero quiero que pongas atención a cuánta diversión él se está teniendo esto no es como si él estuviese una carrera de obstáculos él no lo ve como una carrera de obstáculos él se está divirtiendo para recibir el regalo y él quiere recibir el regalo así que aquí vamos ok vamos a cerrar ok bueno cuál es la diferencia entre todas las otras escenas que te han visto de policías esta está llena de risas él está como en su felicidad de niño porque está diciendo ¿esos son policías reales? él se está divirtiendo tanto con esto porque está alto no 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 hay consecuencias quizás reconoce Bill Murray en la película El día de la marmota en donde él trata de matarse a sí mismo una y otra y otra vez y se seguía despertando repitiendo el mismo día una y otra vez y él le dice a la mujer que trabajaba en el comedor ¿hay alguna autoridad aquí para mí y ella dijo no? entonces él básicamente desde la escena de día de la marmota él empezó a dar cuenta que no había consecuencias que duraran a medida que se despertaba y despertaba y seguiría una y otra vez y eso es lo que es el mecanismo de tiempo siempre jugamos estas escenas y los vemos una y otra vez y es el ego que cree que hay actual continuidad que cree que hay continuidad que son personas reales que son personas reales que son personas reales que son personas reales que hay consecuencias reales y todavía desde la perspectiva una perspectiva más profunda esto es el pasado que se está repitiendo en sí mismo y cuando si tú te encuentras en una escena que está siendo partida por la policía si tú tienes la mentalidad típica tienes miedo a las consecuencias de que la policía te atrape que te dé un ticket que te lleve hacia la presión y así estos son dos escenarios en la mente y él no tiene ninguno de ellos por una cosa es el teatro de la vida él está seguro que todos están actuando su parte Jesús podría decir que todo este mundo el ego dio todas las partes pero el Espíritu Santo puede darnos nuevas partes lo vamos a llamar obrador de milagros o maestro de Dios o místicos o sanadores hay partes que siguen involucrando los símbolos del mundo pero el propósito ha cambiado de uno de tratar de reforzar la continuidad del tiempo lineal a uno de intentar disolver la creencia en el tiempo eso es lo que los milagros hacen colapsan el tiempo y están colapsando toda nuestra percepción errónea de este mundo porque nosotros hemos tomado los personajes como si fuesen reales yo hice un video en Youtube que se llama las personas son pensamientos y esto es lo que nos está mostrando esto que todos son pensamientos la única forma en que liberamos nuestra mente de la preocupación y la culpa y la responsabilidad que está aferrada a esos pensamientos de personas es que tenemos que entregamos de forma tan completa al milagro que empezamos a tener este estado mental que él está experimentando porque en su mente ellos simplemente son actores en el teatro de la vida incluso cuando digo eso actores en el teatro de la vida ¿qué otra cosa podría ser más que actores en el teatro de la vida? ¿y por qué y por qué lo tomamos de forma seria? excepto que creemos que son reales creemos que las personas son personas pensamos que tienen sus propios pensamientos pero están actuando pensamientos de la conciencia y no tienen valor eterno simplemente son personajes temporales para que nosotros podamos ver el mundo de una nueva forma a eso se ha unido con nosotros ahora así que debemos estar adentrarnos en una parte profunda en la película sigamos veamos qué sucede los policías están persiguiendolo en Londres y él está divirtiéndose tanto en la rotonda y con los conos vamos a ver una escena en donde está atravesando la barrera de construcción y hay conos y que se nos dice que no deberíamos hacer eso quizás recuerdan la escena del día de la marmota en donde también lo llevan a un costado en una escena similar y él quiere una hamburguesa creo con papas fritas y le pide al oficial y ahora también está aquí de nuevo él es tan bueno que nos está alcanzando a través del día la marmota y está haciendo una gran performance en esta película también para que podamos entender la película de que estos son pensamientos en nuestra mente hemos tomado todo de forma muy seria y él ahora vamos a ver cómo interactúan con el policía ahora puedo hablar acerca de otro tema si eso es correcto y eso es falta de valía versus inocencia divina ves el hermano Jimmy estaba siguiendo y tenía la mentalidad del teatro de la vida y es por eso que estaba hablando con el policía de esa forma al principio muy atrevido a estos actores no puedo lidiar con estos actores está en el teatro de la vida en esa mentalidad pero en cuanto él lo ve en el noticiero su cara se congela y tira su trago ¿por qué? porque ahí se entró en la falta de valía ahí es donde se adentra la falta de valía la falta de valía es la condición humana de creer en lo que se nos presenta atrás de los cinco sentidos y que pensamos que eso tiene una realidad ahí es de donde vienen las emociones intensas es en creer en lo que percibimos son las creencias en la mente es una perspectiva en la mente la perspectiva del ego es la falta de valía nuestro personaje principal Wally estaba hablando con el policía pero ves que tan relajado él estaba él era muy intenso para los policías durante las escenas que lo perseguían pero él parecía que iba a responder y de repente todo se dio vuelta y ellos empezaron a adentrarse esto muestra que tan poderosa es la mente él estaba jugando con ellos y luego al final todos estaban sentados estaban comiendo un sándwich y todo era muy relajado una charla relajada ella estaba hablando de ese tipo de esposas con nosotros policías era una charla muy linda pero todo está en la perspectiva y ves que tan poderosa la mente es cuando él está en esa perspectiva de ligereza luego todo fluye hacia él y para él y él dice las cosas que él necesita decir y la ligereza lo lleva a las personas que se encuentran lleva todo esto a las personas que se encuentran alrededor de él los policías que lo estaban persiguiendo se unieron en personaje que él es un agente secreto y caen en su línea incluso Boris el carnicero el asesino él también está entrando en ese personaje porque antes él iba a ir y asesinarlo y ahora él piensa que que es un un superagente americano que tiene conexiones con la policía ves como todo todo cae en la mente del que lo percibe porque Jesús nos está enseñando en el curso que tú eres el soñador del sueño tú eres el que percibe el sueño tú no eres una figura de sombra en el sueño de alguien más ahí es donde vienen las historias de la víctima si tú eres una figura de sombra en el sueño de alguien más en el sueño de tu madre o en el sueño de la sociedad o en este país o esta cultura si tú eres una sombra de figura en el sueño de alguien más ahí es donde viene la victimización ahí es donde vienen los sentimientos de impotencia ahí es donde vienen los sentimientos de falta de valía ese era el tercer tema en el de español era falta de valía versus inocencia divina cuando tú empiezas a ver esto de una forma milagrosa empiezas a ver el mundo de una forma milagrosa ahí es donde empiezas a no tomarte nada de forma seria ahí es donde se empieza a transferir el entrenamiento ahí es donde realmente puedes empezar a sentir la ligereza y la dicha porque tú te das cuenta de que tú no estás a la merced de fuerzas externas tú estás siendo el testigo de lo que tú crees y la única razón por la cual estas imágenes parecen ser tan serias y parecen ser la fuente de preocupación es porque tú has tomado la energía de la mente y la creencia y le has dado realidad a la creencia has tomado el cuento de hadas y has convertido el cuento de hadas en un escenario serio has tomado la ficción y la has convertido en un hecho no la realidad no en el cielo pero en términos de la percepción cuando las personas dicen bueno ¿cuáles son los hechos? ¿cuáles son los hechos del mundo? ¿cuáles son los hechos de crimen? ¿cuáles son los hechos de las situaciones? yo recuerdo que tenía estudiantes en el 99 y estábamos yendo atrás del curso de milagros línea por línea pasaba pasaba horas antes antes de la diversión de las películas iba línea por línea con ellos y un día estaban leyendo el curso y leyeron algo en el curso y estaban completamente sorprendidos y completamente perplejos por algo que acaban de leer que Jesús había dicho en el curso y dije ¿qué dijo? díganlo y dijeron bueno él dice aquí mismo Jesús dice nadie puede estar enfadado con un hecho y ellos dijeron no lo entiendo ¿qué significa eso? nadie puede estar enfadado con un hecho ¿de qué está hablando? y yo dije bueno ¿no es algo muy obvio? y me decían no no es algo obvio nadie puede estar enojado con un hecho ¿de qué está hablando? y ellos dijeron danos danos una definición de un hecho o por lo menos un ejemplo de un hecho si nadie puede estar enojado con un hecho y yo dije bueno Cristo es un hecho y Dios es un hecho esos son los hechos de la vida Dios y Cristo la eternidad es un hecho y nadie puede estar enfadado con un hecho el enojo siempre surge de una percepción errónea tratando de darle realidad algo que es completamente ficticio es un fantasma es creencia es generado es inventado no es real no tiene una realidad y nadie puede estar enojado con un hecho eso quiere decir que no te puedes enfadar con el amor y el amor es un hecho entonces esa fue una discusión muy interesante pero puedes ver en esta película que es tan buena porque él está siendo el testigo con cuánta ligereza y cuánta diversión él se está riendo tras de todo y esto puede ser así si tú estás en la perspectiva de verlo como un teatro de ver todo como un acto de hecho una vez lo busqué en un diccionario y pensé voy a buscar esa palabra y ver qué dice en el diccionario actuar qué decía en el diccionario acerca de actuar y decía impersonar y yo decía ahí se encuentra es todo el curso allí la definición de actuar es impersonar es como si fueses un espíritu eso es el Cristo actuando como si fueses un humano tomando la identidad de un ser humano y luego sentir miedo con la desidentificación y esa es la base del curso de milagros ahora estas escenas que van a venir son espectaculares porque le pusieron un tranquilizador y Boris el carnicero y sus amigos carniceros asesinos pusieron un tranquilizador y lo están llevando pusieron cosas en sus piernas para que pudiese caminar y lo llevaron hacia arriba para interrogarlo esto tiene que ser una gran escena donde lo tratan de interrogar y tratan de encontrar quién es él y para quién trabaja porque esa es la pregunta central una pregunta de identidad quién soy y cada día para quién estoy trabajando estoy trabajando para el Espíritu Santo o estoy trabajando para el Ego esa es una pregunta central todo lo que experimentamos viene de la pregunta de quién soy y para quién trabajo si tú puedes responder eso de forma correcta honestamente sinceramente de tu corazón tus problemas se finalizaron no importa si sigue habiendo un mundo si tú tienes ese tipo de alineación y tú estás alineado con el Espíritu dentro de ti que te está llevando de regreso hacia la luz efectivamente tus problemas se van a finalizar porque no es una cuestión de percepción de la forma eso no es el problema sino que es la alineación del propósito en la mente ese es el problema a las personas me dicen a mí bueno todos tienen que tener un Ego porque no estarías aquí si al menos que fueses un Ego y Jesús de hecho es el ejemplo primario él de hecho durante el bautismo en el río Jordán con Juan el Bautista ahí fue cuando vino la paloma y la voz dijo este es mi hijo con el cual estoy muy complacido él resucitó allí en el río Jordán él resucitó en su mente y aunque Jesús tenía un cuerpo no quería decir que eso tuviese un Ego eso es una asociación falsa que las personas dicen que si tienes un cuerpo tienes un Ego no necesariamente porque Jesús por tres años caminó y habló y curó a los enfermos y resucitó a los muertos y realizó varios varios milagros como hizo todos esos milagros porque él no tenía un Ego ese era un títere utilizando siendo utilizado por el Espíritu Santo en cierto sentido esa película nos está empezando a mostrar que aunque parece desde la perspectiva del mundo como espionaje como asesinos como bombas todo tipo de cosas que el mundo diría que es terrorismo que es peligroso él está de hecho riendose atrás de todo esto por su perspectiva entonces ahora este tiene que ser una escena clásica cuando Boris el camisero y sus amigos ahora lo están llevándose arriba a un cuarto para interrogarlo y encontrar la verdad están tratando de encontrar la verdad incluso van a utilizar un serum de la verdad para obtener la verdad van a utilizar todas las tácticas terroristas pero esto son enseñanzas extremas acerca de en donde se encuentra tu mente con quien estás alineado cual es tu perspectiva esa es la pregunta que tienes que revisar que es lo que estoy percibiendo y para que es esto así que aquí vamos ahí están el espíritu está jugando con nosotros lado a lado es bruto es real es experimental es muy serio ven ahí tienes los dos sistemas de pensamientos los personajes los están diciendo y puedes ver él está sonriendo él está sonriendo atrás de todo esto está en la cornisa ahí está sonriendo y su hermano viene y su hermano tiene la mentalidad del mundo ahí es donde viene la falta de valía inocencia divina o falta de valía y si tú tomas el mundo que se te está siendo presentado tras los cinco sentidos como una realidad ahí no puedes más que sentir la falta de valía no puedes más que sentir la culpa no puedes más que sentir la vergüenza el miedo no puedes más que sentir estas emociones porque están siendo generadas desde dentro de la conciencia y el mundo es una imagen externa la imagen la lección número dos le he dado todo lo que veo todo el significado que tiene para mí el mundo es una proyección de lo que está sucediendo en la conciencia es por eso que todos los místicos todos los santos todos los avatares dijeron tienes que purificar tu mente tienes que purificar tu conciencia tienes que tener un corazón puro Jesús lo dijo dos mil años atrás verán los puros de corazón pues verán a Dios estaba hablando acerca de una purificación interna no estaba hablando acerca de purificar el agua no estaba hablando de purificar cosas del mundo no estaba diciendo purifica tu cuerpo decía bienaventurados los puros de corazón pues verán a Dios y el corazón es el centro de la mente es el centro es el altar es el medio es la oración entonces esto es grandioso porque los dos las dos personas estaban tratando de interpretar la versión rusa de Kerplank pero es como la versión rusa de Kerplank están yendo a la calle con sus pistolas silenciosas para matarlo donde puedan verlo y mientras tanto su hermano Jimmy que decía es real es real es muy real ahora está siendo tomado por la mujer experta en tortura y ahí es donde viene el dolor el dolor es otra parte de esas percepciones si tú crees en la realidad de eso entonces experimentas el dolor de eso pero es una percepción que tú nos dice en el curso que el dolor es una percepción errónea es el maestro diciéndonos no dice que el dolor es real nos está diciendo que el dolor es una percepción errónea y esa percepción comienza en la mente y es percibida como real por el sistema de pensamiento que está esponsoreando la creencia de cuál es el ego el ego es el que genera el dolor y el placer y oh ahí está es ting 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 ese es el otro tema elegir el propósito por sobre el placer ahí está hablé sobre los tres hoy entonces su hermano Jimmy básicamente ahora está bajo la creencia de que esto no es el teatro de la vida que esto es de hecho siniestro real y es malvado y ahora está siendo llevado por la mujer que tortura para torturarlo mientras tanto veamos como nuestro personaje principal Richie lidia con esto cuando tratan de dispararle cuando tratan de dispararle cuando él está ahí arriba en el edificio veamos como lidia con esto en sus mentes un agente secreto y nosotros estamos utilizando al agente secreto para aprender acerca del perdón eso es maravilloso y eso muestra que podemos divertirnos también porque es muy profundo pero también hay muchas risas muchas risas atrás de todo esto siempre tenemos que traer un poco de películas graciosas que son súper profundas así que deberías saber que la clase maestra es graciosa que cuando vienes a la clase maestra no es algo serio pero sé que para mí mismo yo estaba hablando con este hombre Raúl y me estaba preguntando acerca de meditación y psicodélicos y son los psicodélicos un camino a Dios bueno no son un parte de un vistazo pero el entrenamiento mental es básicamente con el curso de milagros es escucha y siga entonces tal como Bill Murray fue de escena en escena en escena incluso cuando él puso su sombrero ruso él estaba tratando de esconderse de Boris y fue atraído hacia el baile y él trató de decir no mi hermano dijo que no tenía que bailar y dijeron o P B y él tuvo diversión con el baile él ni siquiera tuvo que saber cómo hacer un baile ruso lo cual es bastante acrobático y bastante atlético y Bill Murray fue ahí y él estaba ahí moviéndose y tirando el muñeco y teniendo y teniendo tanta diversión y eso es un muy buen ejemplo para todos nosotros no tenemos que tener un currículum para hacer todas estas cosas que el Espíritu Santo va a hacer detrás nuestro podemos divertirnos detrás de todas ellas yo sé que en los primeros al principio cuando empecé a ir a cursos de grupo yo estaba yendo ahí porque el Espíritu me dijo que tenía que ir pero estaba en este grupo de curso y cuanto más estaba ahí no me di cuenta lo que Jesús iba a hacer conmigo en ese grupo de curso pero eventualmente él empezó a hablar atrás de mí en esos grupos y era bastante gracioso porque todos iban leyendo un párrafo a la vez y luego alguien hacía una pregunta y luego todas las cabezas en el cuarto miraban al personaje de David y luego todos esperaban la respuesta a la pregunta parecía un teatro de comedia pero yo estaba ahí simplemente para ser verdaderamente útil no tenía planeado ir ahí y hablar con todas estas personas yo era muy tímido y no tenía habilidades para hablar de forma pública pero fue tirado en esas situaciones y luego Jesús empezó a hablar a través mío y luego semana tras semana siguió 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 y yo pensé bueno parece ser que ahora estoy hablando de forma pública y ahí es como fui tirado así como Bill Murray su personaje en la película él simplemente fue al primer lugar que se le dijo que tenía que ir y simplemente fue con la corriente de todo él pensó debo ser este hombre Spencer debo ser un hombre secreto o algo y fue de una escena a la siguiente escena siempre teniendo las cosas perfectas para decir siempre riéndose para mí esto sucedió una y otra vez en donde pensé en donde está llevándome todo esto yo recuerdo cuando empecé a ser invitado a tener estos viajes internacionales yo solía pensar cuando las personas me invitaban quizás ellos piensan que soy un orador internacional pero yo no lo soy y sin embargo fui invitado a todos estos lugares y había conferencias de Enneagrama y en Colombia y fui a Ashrams en Venezuela y todos estos lugares en donde empecé a mostrar películas y hacer todas estas enseñanzas todo mientras pensaba esto es surreal esto es tan surreal como yo no vi venir nada de esto nada y luego siguió atravesando 20 países 30 países 40 países 44 países todos estos viajes y hablar de el hombre callado que tiene vergüenza y no habla todo es involuntario todo lo que necesitas hacer es decir sí al espíritu todo lo que tienes que decir es decir sí te entrego mi corazón te entrego mi vida voy a ser utilizado en el plan y yo me encontré a mí mismo en muchos escenarios diferentes y situaciones diferentes y sabía que estaba allí para perdonar pero ninguno de nosotros realmente sabe cuál es la parte que se nos va a dar pero sí sabemos que es nuestra para que la tomemos y luego el espíritu nos da las palabras los roles las cosas que necesitamos hacer y decir ¿por qué? porque la luz es muy abstracta la meditación Jesús lo llama es tedioso y consume tiempo y ese es uno de los caminos más tradicionales a Dios de meditación en la sección no necesito hacer nada dice que largos periodos de meditación son muy tediosos y consumen tiempo tu camino va a ser diferente una relación santa te va a ser dada como un medio para ahorrar tiempo ok yo estaba como oh no sé qué es eso pero si esos son los medios incluso dice tú no estás utilizando este curso si estás utilizando otros medios que otros han utilizado este es un curso en ahorrar tiempo está bien relación santa ahorrar tiempo y cuanto más estudié el curso y cuanto más me adentré en ser utilizado por el espíritu pensé eso debe ser la forma en que esto va es todo acerca de escucha y sigue todo lo que tengo que hacer es seguir sintonizado no que siempre tenía una voz fuerte hablándome en mi mente sino que empecé a relajarme tanto y como Bill Murray empecé a tener tanta diversión con eso que pensé wow este es el camino esto es la diversión que más tuve esto es realmente divertido y cuanto más te relajas en la diversión te encuentras a ti mismo diciendo y haciendo cosas que nunca conscientemente pensaste o imaginaste que ibas a hacer simplemente te encuentras ahí divirtiéndote con dicha siendo utilizado como una función de comunicación no solo palabras sino también risas sonrisas abrazos mucha felicidad viene de forma muy fácil y muy natural pero si tienes un sentido como que no lo estás dirigiendo es más como que estás si estás siendo a través de ti estás viendo que el títere está siendo utilizado de miles de formas en las que ni siquiera te podías imaginar pero al principio es un poco extraño porque es extraño para el ego el ego es cosa como ¿qué está sucediendo con tu vida? ¿qué está sucediendo con tu vida? y yo digo yo no sé qué estoy haciendo con mi vida pero ¿se siente bien? se siente feliz mi corazón se siente como que se está abriendo siento que estoy conectando y comunicando de formas más profundas que no podía hacer antes entonces esta película realmente es una muy buena metáfora para creo que en los 60 que decían ve con la corriente no sé cuando crearon esa frase ve con la corriente pero todos nos gusta esa frase pero este es un muy buen ejemplo de ve con la corriente y él lo hizo principalmente desde su perspectiva de que él estaba solamente curioso de ir y ser parte del teatro de la vida y aunque él vaciló al principio su hermano le dijo simplemente ellos te van a decir quién tú eres y dónde ir y eso es exactamente cómo funciona así que me encantaría abrir la sesión y muchas gracias por ir a este recorrido conmigo porque esto es definitivamente lo que llamamos uno de nuestros clásicos porque es tan profundo y tan tan profundo y es un muy buen mecanismo de enseñanza así que me encantaría escuchar cómo fue para todos cómo fue el viaje que comprendieron algo de esta película sí muchísimas muchísimas gracias a todos por compartir esta película y como dijo David nos encantaría saber de ustedes así que si quieren hablar pueden levantar su mano digital ahí Diana está poniendo instrucciones en el chat acerca de cómo levantar su mano digital y también David está con nosotros así que Ana Cecilia me va a ayudar a traducir todo lo que ustedes compartan así que por favor les recuerdo de nuevo que si les gustaría compartir que lo hagan en oraciones cortas así Ana Cecilia puede traducirlas para David y gracias David por nos acompañar hola hola Daniela muy bien verte de nuevo beautiful co-living there in the halo room there's Luz coming in yeah I recognize a lot of you so we have a nice group here and I saw Daniela put her hand up right away after the movie so maybe we could hear from Daniela dijo David que acaba de ver a Daniela que puso su mano justo después de la película así que podemos comenzar con Daniela no te escuchamos Dani oh Dani tienes que apretar el botón tenía el computador en silencio como están hola que rico verlos a todos hello it's wonderful to see you all bueno esto fue me inscribí esta mañana porque sentí que quería como volver a conectarme con todos I registered this morning because I felt I really wanted to connect with you all y fue la película perfecta and this was a perfect movie for me porque siento que este año ha sido más o menos lo que le pasó a él en la película because I feel that this year for me has been very much like what happened to Bill Murray during the film digamos que fue un año ha sido un año de mucho enfrentar miedo miedo al amor todo el tiempo it's been a year full of fear fear of love all the time y se me ha ido entregando cosas que pues quería compartir como cuando fui a la casa en enero and many things have happened and I I wanted to share like when I went to la casa de milagros last January pensé que mi camino era ser algo así como profesora del curso o algo así I thought that my path was related to being like a course teacher or something like that y pues no and well no ha sido más como ir enfrentando mis miedos y en este momento se me dio director e-commerce y yo pensaba yo pero si esto es muy lejos de lo que yo pienso que quiero ¿cómo voy a hacer? what am I going to do? this is kind of very far to what I thought I wanted from my life y pues he ido entregando y sintiéndome inspirada y emocionada por este tema que no sabía que me gustaba y bueno pues ha sido sí sí ha sentido que voy a llorar sí ha sentido que me están llevando a través de todo y que realmente a uno lo están cuidando y I have felt I've been carrying I've been carried alone and I've been helped all the way along y este fin de semana tuve un milagro muy lindo compré bicicleta que ha sido mi sueño montar en bicicleta muchos años y it's been my dream for many many years to ride a bicycle el sábado le tuve que hablar a David incluso teníamos un paseo en familia and last Saturday we had a family tour like a little tour and I even had to talk to David David tengo demasiado miedo de montar en bicicleta pero demasiado David I'm far too afraid of riding a bicycle I'm really scared and he said only if you really feel it in your heart and I felt I had to face that fear because for my whole life I've been afraid of doing things and I spend most of the morning like closed in a room just trembling and feeling the fear and after that my family who's like most of them are semi-professional cyclists were super love and they waited and they told me Danny take your time to start because I was going to start to climb on the bike they were temblando they were really loving towards me and they waited for me and they were really patient and they said Danny take your time we'll be here for you because I was on the bike ready to go but there was still a lot of fear the most wonderful trip outing or ride of my life I felt like I was flying and that nothing wrong was going to happen and that I am not in control and it's fine that you can experience and feel miracles while riding a bike and truly feeling that fear facing that fear holding Jesus' hand has been really good it's like holding his hand and going through that fear took me towards healing I'm so grateful I wanted to share my story because I felt it was so much like that movie we just watched and I'm so grateful thank you thank you Daniela you know we talked a lot and I feel like you know you're just at the beginning of an amazing healing life we talked about we talked about we talked a lot and I feel that you're at the beginning of a life of a life of a life and even though you have you feel all the emotions very close and very intensely you are able to move through them pretty fast you are able to move through them pretty fast and one time we were talking you said I think I'm maybe the reincarnation of Mary Baker Eddy and that could be true you have a lot that you will face in this lifetime so Mary Baker Eddy was married a couple times she had a child Mary Baker Eddy se casó un par de veces tuvo un hijo she healed hundreds of people sanó cientos de personas but she thought hmm I didn't raise the dead yet but she thought hmm I didn't raise the dead yet I think I'll reincarnate in Medellín Colombia and I'll bring a pandemic onto my mind and see if I can handle that too I give myself a few boyfriend but maybe I won't do the husband child thing this lifetime because I came here this time to heal to raise the dead and to wake up to Jesus so I think I think you're on track you're only in your 20s and you've got a lot of healing happening and I think you're going to be a teacher and I think you're going to be a teacher of God to do that or teach or have students just like that you can have some fun but you do have to go through the fear good I'm glad to see you again I'm glad to see you to see you I'm glad 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 to see you since I started with the lessons regarding the second coming it seemed like they were written in Chinese for me I read the words every day but they did not resonate within me with enough strength para poder aplicarlas durante el día to be able to apply them during the day ha sido muy frustrante it was very frustrating pero pasaba yo a otra lección y a otra con la esperanza de que alguna me tocara profundamente and then I went to the next lesson and to the next lesson with the hope that one of them would touch me would reach me hasta que por fin hoy until today finally la lección es este instante es el único tiempo que existe the lesson this instant is the only time there is y eso si lo comprendí lo pude hacer mío and with that lesson I understood and I was able to own it ayer tuve una llamada con mi médico y ahí el ego me agarró y me revolcó y me tiró y me patió and there my ego got hold of me and it kicked me and it threw me down and it really swelled me muy interesante porque el médico me estaba diciendo estás bien estás bien estás bien estás bien estás bien es muy interesante because the doctor was telling me you're fine you're fine you're very well pero en un momento dijo tu cáncer está dormido y esto despertó una alarma terrible and that set up an alarm a really terrible alarm in me inmediatamente el ego agarró esa frase de toda una conversación de ocho o diez minutos y me decía como está dormido no está muerto puede despertar en cualquier momento y eso empezó a despertar muchísimo miedo otra vez a lot of fear in me again ya ya este miedo sentí que lo había entregado que había desaparecido realmente muchas mucho tiempo viví mi realidad no de cuerpo sino de mente pero de pronto se acabó y hice lo que pude durante el resto del día y de hecho estaba yo tejiendo un suéter y en fact I was knitting a jumper para mi hijo para mi hijo y lo terminé ayer y cuando lo vi me pareció horrible encontré toda clase de defectos y empecé a sentir falta de valía and I started feeling unworthy culpa guilt miedo fear muchísima frustración big frustration y solo le oraba a Jesús ayúdame ayúdame no puedo no puedo me estoy volviendo loca ayúdame y pude verificar lo que es la prisión de la mente mi mente estaba aprisionada y I was able to experience my mind as in a prison I finally experienced that y no podía dormir no me podía dormir así que empecé a ver cómo atravesar esta frustración y esta culpa y este miedo I started to try to figure out how to go through this guilt this fear this frustration and I I gave it and I gave it and I discovered how deep my guilt is with the role of a mother I had seen it but I didn't see how deep it went this morning I woke up really early I couldn't continue sleeping the only thing that kept me going was thinking that the movie session was coming and being with you all a little light at the end of a black tunnel I turned the computer on I started the computer and tried to log into the session and it didn't work the password was not accepted by the system at all it was about half an hour and I finally contacted Ana Paola by WhatsApp and asked help me and she told me let's pray and then she asked me for a photograph of my keyboard and my screen we were working together but feeling a lot more calm and then I thought if it's the will of God that I can access to the movie this will be resolved and if it's 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 not if not I just have to let it go but I felt I really needed to be here really happy that that was a light movie and such a funny movie I needed to laugh and I laughed a lot love to Mary love you Mary and at one point when you were talking David something and what I wrote is I am the Christ performing a character or being a character and in that moment I experienced believing that I am the Son of God and that I am the Christ and all these mad thoughts my mad mind are not real but I could experience it I could live through have laughed so much through the movie and watching the theater of life was really helpful how important how important my companions are thank you Ana Paola Tengo mucho trabajo todavía por delante mucho que entregar ahead of me and a lot to surrender gracias por estar ahí thank you for being there son un puerto seguro you are like a safe harbor for me gracias 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 por compartir eso con todos nosotros ha sido una gran bendición y si el ego te recuerda lo que te dijo tu doctor que el cáncer está dormido dite a ti mismo yo he estado dormido por miles de años y ahora estoy en la lección que dice solo este instante existe y estoy viendo una película muy graciosa con todos mis compañeros poderosos y aunque estuve dormido por miles de años debo estar muy cerca de despertar estoy soñando que soy un personaje al que se le dijo que tiene cáncer pero he tenido tantos milagros que creo que estoy listo para despertarme y recordarme a mí misma como el Cristo y ese es un pensamiento muy feliz gracias así que muchísimas gracias vamos vamos con Claudia Claudia que tiene su mano levantada y voy a abrir tu micrófono hola David Marina gracias y Ana casi me cuesta mucho trabajo abrir el micrófono y pedir hablar porque me pongo muy nerviosa es muy difícil para mí poner mi mano y hablar porque estoy muy nerviosa pero sentí una fuerza que me dijo hazlo yo voy a estar contigo porque mi corazón empieza a latir extremadamente el cuerpo responde perdón reacciona al miedo y ahora entiendo que es bueno siento que es la manera de enfrentarlo y darme cuenta que no es real y ahora siento y creo que es la manera de enfrentarlo y que no es real la película me encantó me reí mucho I loved the movie I laughed a lot el personaje del Bill Murray es super inspirador the Bill Murray character is really inspiring pero lo que más me impactó fue cuando el hermano ya casi al final de la película salió de de la cámara de tortura pero lo que me me más fue cuando el hermano casi al final del filme salió de la tortuera y recordé que este verano por razones de la pandemia he convivido mucho con mi familia con mi mamá y mis hermanos y ha sido como bueno por un buen rato sentí que estaba en una cámara de tortura y por un tiempo sentí que estaba en una tortuera en una tortuera en realidad por muchos años yo buscaba si era en vacaciones cómo ir viajar a otras partes para no estar con mi familia siempre saliendo a donde mi familia no estuviera porque bueno ahora sé que era muy doloroso estar con mi familia y había mucha ira que se desbordaba en cada ocasión navidades y cumpleaños donde tenía que estar ahí there was a lot of anger a lot of rage that overflowed every time I was there during a birthday party or during Christmas pero este verano sentí igual un llamado o la guía de decir ya ya es momento de sanar mi relación con mi mamá con mis hermanos pero este año sentí un call como es hora para curar mi relación con mi madre y mis hermanos fueron muchas semanas de estar en tortura sentirme que me estaban torturando y que era una víctima y hay muchas semanas donde sentí que estaba torturado y me veía como víctima pero salí del cuarto de la tortura como este chico en la película y sentí tanta sanación tanta liberación felicidad I finally left that torture chamber like this guy in the movie and I felt such a release such happiness tanto amor hacia mi mamá pude ver a mi mamá inocente hermosa so much love towards my mother I was able to see my mother as innocent to see her beauty y a mis hermanos igual inocentes entonces como el personaje cuando salió su vida el que su vida pasó por su mente y pudo ver la verdad and my brothers too saw him as innocent and it was as the character coming out of the torture chamber he was able to like see his life all passing through his eyes and to finally see like have a change in his life entonces ahora deseo o siento que la confianza es el mejor camino como una vez comentaste en otra película la confianza es el el bolo número uno en el boliche y si tienes ese bolo haces chusa como una de las características de un maestro de Dios perdón empecé a hablar en inglés entonces gracias estuvo amé la película y seguiré ahora como Bill Murray y no como su hermano gracias gracias me amo ese movie y ahora continuo mi vida como Bill Murray y no el hermano gracias David Marina Ana gracias David Marina Ana una vida sin preocupaciones como la de Bill gracias muchas gracias vamos ahora con Blanca ahí voy a abrir un micrófono Blanca hola amados me da mucho gusto verlos pues me encantó la película justo estoy pasando por una situación así y donde casi me hago pipí I love this movie right now I'm going through a situation a bit like this and I almost peed during the movie cuando le dieron la cachetada when he was I should introduce her as an actress y entonces viene a mi memoria a mi mente las situaciones donde yo creí estar en peligro y tener miedo a una reacción física and there came all those situations in my mind where I was afraid of situations where I was going to be where a physical reaction was going to be a part of it and I started thinking if I believe this is part of a theater I won't be able to feel the attack and then I will not have to react that was it was a wonderful experience I just wanted to say that I'm so grateful so grateful to you all thank you thank you you can you can be grateful that all the characters are are acting out everything that you have to forgive and actually it's easier to forgive when it's right in front of your eyes than hidden in your unconscious mind so when we watch this movie you feel so much gratitude for everyone around you and whatever seems to be like a physical reaction is just an interpretation that you wanted to release and sometimes people are afraid of even body symptoms but they if they knew how helpful it could be to see them then they wouldn't be as afraid they have afraid of having a thought and then breaking through the thought and coming Y Luz nos dio un ejemplo de tener un pensamiento y luego ir más allá de ese pensamiento y empezar a reírse. Así que muchas gracias Blanca, estamos con ti todo el camino. Vamos ahora con Co-Living. Ahí voy a abrir el micrófono. Van a hablar Amanda y Adriana. Ok. Hi. Hi, Amanda. Bueno, yo quería compartir porque esta película para mí han sido confirmaciones. I wanted to share because this movie, for me, has been like more than one confirmation. Quiero compartir dos que para mí son muy importantes. There are two I really want, I want to share because they're really important for me. La primera es que estar en este camino espiritual no quiere decir que que no puedas reír, disfrutar, pasártelo bien. The first one is that being in a spiritual journey doesn't mean that you cannot have fun, love, and have a good time. because I feel like because I feel that because I feel that if we allow ourselves to feel all those emotions, we get closer to the love of God. I feel like it's something that's beautiful really, that it's something that's beautiful to be able to share this with at any given moment. Luego, para mí ha sido una confirmación junto con lo que decía David, ¿no? De ríete, ser feliz, y ha sido el símbolo de confirmar lo que yo sentía. Y luego la otra parte que me ha ayudado mucho esta película ha sido que ahora todas las situaciones que estoy viviendo y sé que voy a vivir y sé que las puedo ver ahora desde otro lugar. Ya no desde ese victimismo, ese sufrimiento y ese protagonismo que el ego quiere tener. No desde la historia de la víctima, desde el rol que el ego quiere tener. Aparte, esta semana han sido como muchos símbolos, muchos mensajes y confirmaciones. And this week, there's been a lot of symbols, a lot of messages and confirmations that were telling me that were telling me to let go, to let go of the character, to let go of the past. gracias a Ken, thank you. Thank you. And I'm very grateful to Ken the other day here in the vegetable garden. I felt as if the message it's enough came through him. It was very much like enough, enough of that script, enough of that character in the past, change the drive, put a new card in and start with this new character. It's a starting point now. I felt it was time for that commitment I have with the course and with myself. It was like I felt I really wanted to let go of the past and all those stories. Y mientras estaba viendo la película hoy and while I was watching the movie today me ha venido a la mente como todo empezó mi relación con David desde el confinamiento and I, it came to my mind how my relationship with you, David, started while I was in lockdown. y parecía una película de verdad, o sea, parecía como que se estaba rodando una película hasta el momento presente. And it's been like a movie, as if we'd been filming a movie from those days to the present moment, me being here. Y siento como que va a ser más fácil a partir de ahora. y aunque vengan cosas para poder perdonar y sanar la mente, siento que va a ser muchísimo, muchísimo más fácil. solo han habido dos películas que me han impactado muchísimo, muchísimo. There's only been two movies that have really impacted me strongly. Una fue Resen, one was Resen, I've got it, it's in my mind. Every time something happens, I just have to close my eyes and see that smile, Jesus' smile, it's with me. I kind of identify that with the being that we are, the one being. And the second one has been this movie because I so much like the idea of being happy in the present moment. because actually he was acting but it was all improv. He didn't have a script. And that was amazing, to be able to act without having any plan, any previous plan. For me, that's what guidance is, so that you don't give time to the mind to think about what's going to say or do or act. And now this, yes, I do want, it's really in me, it's sort of deep inside me, I can feel it. And I just feel and know that it's going to be a lot easier from now on. I want to say thank you to everyone and to my co-livers here and my partners in this house. This is one of the most wonderful experiences of my life. I'm discovering what true love is while I'm here. with every one, every single one of them, it's like sharing, a new sharing every day. And I'm just so grateful and I want to thank everyone here in the house and the girls over there at Quantico and David, you, when I sent you a WhatsApp message or something. I'm so grateful for all of you. Yeah. Thank you. I love you. Thank you, thank you. Yeah. It's a good witness that all we have to do is we feel it in our heart and then everything changes. and because we feel confidence in trust and confidence in the guidance and Bill Murray showed us that in every scene of the movie. He showed us that it wasn't one time or two times but it could be with us all the time. Mostro que no puede ser solo, no tiene que por qué ser solo una vez sino que puede ser así todo el tiempo. And before I met you, people said you were very happy and sparkly. Y antes de conocerte, las personas decían que eras muy feliz y brillante. pero no creo que el mundo ha visto tu verdadero yo todavía. Sí, estás listo para... Es como un avión que está en la ruta. Ahora las ruedas están levantando la tierra. Es como un avión que está en la pista. Ahora las ruedas están empezando a levantarse de la pista. Y cuando tienes esa confianza y confianza entonces puedes realmente volar en tu mente. Y cuando tienes esa confianza realmente puedes volar en tu mente. Y ese es nuestro propósito encontrar esa felicidad y ese amor. Y luego lo traes contigo en cada situación como lo hizo Bill Murray. Y luego lo traes contigo en cada situación como lo hizo Bill Murray. él parecía adentrarse en una situación en donde parecía que había enemigos o personas que lo querían matar. Y luego al final Boris el carnicero dijo vamos a manejar esto hombre a hombre. Y cuando pasó a él le dijo cuánto lo amaba lo adoraba lo adoraba. Porque el milagro es tan poderoso que convierte a un enemigo en un amigo muy querido. Así que eso va a ser muy divertido que el poder que el poder de nuestra mente traiga testigos del amor. Creo que tienes una gran parte para jugar pero ahora estás listo para realmente saltar. Así que creo que tienes un gran papel que interpretar pero ahora estás lista para saltar. hermoso. 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 Hola. Hola. Hello. How are you? First I have to talk because the spirit invited me to be silent all day but if I don't speak it's as if neon signs come out of me. So in those spaces where I can share then spirit tells me yes you can talk now. And we didn't have an expression session today so this is my expression time. Bueno el corazón lo tengo así enorme 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 como decíamos en verdad se siente puro puro amor. My heart has grown huge it's so big and big and as Amanda said I can just feel so much love y siento como el espíritu me está demostrando con cada cosa and I feel how the spirit is showing me with everything que él está a cargo that he is in charge. y con cosas tan simples como que en mi maleta cuando la hice traía muchas cosas abrigadas with such simple things as when I was packing before coming here I put a lot of warm clothes in my hand in my suitcase and when I arrived it was really hot so I kept everything that was warm clothing inside my suitcase I didn't bring it out and now the cold weather started the nights are getting colder and I don't even feel guilty about having packed that because my mind said well why did you do that you didn't listen properly you didn't understand the instructions but that it's like a demonstration of just trust and this morning during the meditation I heard continue in silence I told spirit I'm your puppet tell me what are we going to do today after the meditation I went to make some breakfast for me and then Colin showed up and he said do you want to go for a walk after breakfast that's what I did with my head so then he left and I asked spirit am I in purpose and he said no so I wrote a message to Colin for when he came back saying I'm sorry but I'm not going out for a walk and it's what we were talking about purpose versus pleasure and to see those scenes in the movie was like wow spirit you're talking to me at all times and then one of our partners here asked me to help her changing one 200 peso bill for two 100 ones but I had just started having breakfast and something in me said like yeah immediately go and change it do it for her and with sign language kind of thing I asked her do you want it now and she said yes no wait I'm finishing my breakfast right now and I understood that people pleasing thing there and that's a bit of my expression session today and I love the part in the movie they were in the car and she called him by his name and he said don't call me by my name because you're destroying the character I'm building that's exactly what we do with the spirit like don't talk to me don't talk to me because you're destroying the character that I am creating so we really have to go into who we truly are and recognize the Christ in us and in every brother and sister I am really grateful I'm really grateful for being here for all the love for being able to hug you and for being in purpose so thank you thank you so much that's it's the best use of words on a quiet day no no hear marina maybe can use that there there it ran out of battery he stayed without battery and it's true that the Holy Spirit is washing away the character every day and Jesus tells us that the development of trust and relinquishment of judgment is usually a very slow process but it's not because it's difficult pero no es porque sea difícil it's because the ego sees it as personally insulting it's because the ego sees it as personally insultant to live a life trusting in spirit and letting go of past judgments vivir una vida confiando en el Espíritu y dejar ir a los juicios pasados but it's just as Amanda said once you have this strong experience everything changes pero como dijo Amanda una vez que tienes una experiencia fuerte todo cambia and you know in your heart now everything will be much easier because you want to love and the ego resistance falls away when you want to love it's like your whole life you were going up a hill and now you're running downhill you're running with the gravity yeah and it gets easier and easier so I think we have a Lisa as our last panda y creo que tenemos a Lisa como nuestra última mano hi David Marina everyone hi um I laughed a lot during the movie wow I was like I don't know if my family was hearing they must have thought that I had lost it or so I was laughing so hard so I really enjoyed the movie and the message it was beautiful and I also really loved what my companions shared Luz and Claudia Luz y Claudia Daniela everyone but Claudia said something that wow I was like oh my god we share the same script or similar scripts because when she said oh when I was living with my family it was like a torture room I was oh my god me too here that's me I know it was a few weeks and maybe months of torture like and feeling like a victim but I I start thinking now that that was not real or true it was just a belief in my mind and I believe that I also was doing all of this to myself somehow and I had a beautiful encounter with a companion her name is Inma the other day it was a healing session and I had the realization that all that I thought that everyone else had done to me in my life I had done that to myself it was like wow it was incredible it was like oh my god and I was so grateful for that experience so grateful but sometimes I forget and I'm not 100% aware of that reality or the truth but I'm willing to be and to leave the victim character that I've played my whole life and open to the truth and happiness and freedom and reality and peace joy and I'm very grateful I know there's some fear of course but I'm happy to expose it to all of you and the spirit and just let it go and I feel like I really don't have to do anything just to allow whatever comes emotions or fear or whatever and give it over to the spirit and give it over and just let it go so I'm very happy this has been miraculous all this experience with you David and all of you I don't know if anyone remembers or you David but I used to cry a lot whenever I came on the screen during the first retreat oh like like a Maria Magdalena it's a say I don't know if it makes sense in English but but now it's totally it's gone it's like what was that it was just a sad role being played out for what reason I mean no reason what's what's the 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 I'm very grateful and happy to be here on this path with all of you and thank you also for giving me the opportunity to to share and and open up to love yeah thank you very much a little happy yellow character over your left shoulder in the corner there all smiles beautiful it's so fun to share a wonderful movie like that and to be reminded that happiness can be very simple it wasn't like the Bill Mary character he wasn't wealthy or he didn't have a lot of skills el personaje de Bill Mary no no tenía mucho dinero o ni si que era muchas habilidades pero sí tenía mucha voluntad y confianza y podía parecer que él estaba improvisando pero para mí era el espíritu atravesándolo el espíritu incluso ponía las palabras en su boca decía lo perfecto y esto me recuerda a una enseñanza de un curso de milagros el ego analiza el espíritu acepta entonces todo lo que tenemos que hacer es aceptar el amor en el momento y dejar y dejar ir el hábito de ver hacia atrás o mirar hacia adelante están siendo perfectamente cuidados en este momento y esta es la lección de hoy, este momento es el único que es real así que muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a todos los de co-living los amamos y estamos felices de que estén felices y todos nuestros amigos por todas partes hermoso la hijita de Blanca muchas gracias a todos nos estamos viendo gracias